Oración de la Mañana En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor, por este nuevo día, Por esta nueva mañana, donde tu luz, despeja toda oscuridad, Se va todo temor, y reina tu amor. Te presento mi vida, para que la limpies, de todo aquello que no te agrada. Dame una mente renovada, y que estés centrada en tu voluntad. En este nuevo día, te alabo, y bendigo tu nombre. Te doy gracias por mi familia, y por el trabajo que puedo realizar día a día. Dame sabiduría para hablar, para saber decir las cosas, y para escuchar con la atención necesaria. Que pueda mantener la calma, al pasar el día, siendo paciente, en todo lo que deba realizar. Te pido que protejas a mi familia, cuando entran y salen del hogar. Cuídanos, cuídanos, y líbranos de todo mal. Que seas escudo alrededor de nosotros. Gracias, por estar a mi lado, por las oportunidades que me das, por las puertas que se abrirán hoy. Gracias, por darme tu amor, y tu bendición. Señor y Dios, mi Padre Celestial. Quiero comenzar mi día, dando gracias, por darme la vida, y la bendición, de ver esta nueva mañana. Me levanto con tus fuerzas, con tu amor, y tu presencia. Bendito Dios, gracias por la familia que me diste, y por todos mis amigos, que quieren mi bienestar, y me apoyan en el camino. Gracias por la luz del sol, por la salud que me permite despertar de buen ánimo, y prepararme para el trabajo. Este día lo empiezo dando gloria y honra a tu nombre. Creo que eres fiel, y hacedor de maravillas. Mi oración en esta mañana, no es solo por mí. Sino que quiero pedirte por aquellos, que están sufriendo en hospitales. En sus casas, sin tener que comer. Ten misericordia, Señor. Provee de alguna forma lo necesario, para que estas personas, puedan tener una mejor vida. Señor, quiero ser de ayuda para otros más necesitados. Bendito Dios, que este día encuentre la manera de bendecir otras personas con mis acciones. En este día te pido la paz para mi corazón. Que nada me angustie, sino que pueda depender de ti, que tienes todo bajo control. Bendice a mi familia, y protégelos, cuando entran y salen del hogar. Que este sea un buen día para cada uno de ellos. Gracias por mi comunidad, mi país, mi iglesia, que podamos vivir en paz. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, mi Señor y Salvador. Hoy hago esta oración al levantarme, con la confianza de que me escuchas y me respondes. Señor, por último, pero no menos importante, quiero decirte, que te amo. Eres el gozo de mi corazón. En este día te entrego todo mi ser. Hazme un instrumento de paz. Que tu protección me guarde al entrar y al salir de mi casa. Guárdame en el trabajo y por donde vaya. Me levanto con fe, porque eso te agrada. Que tu Espíritu Santo fluya con sus frutos en mi ser. Descanso en ti, para que seas mi guiador. Protege a los de mi familia, y ten piedad de los que sufren. En ti hay vida y bendición. Amén. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por la mañana que se levanta, el día cantan y canto al Creador. Y por las tardes las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor. Lectura de la Carta a los Tesalonicenses Capítulo 5 ¿Cuándo sucederá eso? ¿Cómo será? Sobre esto, hermanos, no necesitan que se les hable. Pues saben perfectamente que el día del Señor llega como un ladrón en plena noche. Cuando todos se sientan en paz y seguridad, les caerá de repente la catástrofe encima. Lo mismo y llegan los dolores de parto a la mujer embarazada y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no andan en tinieblas. De modo que ese día no los sorprenderá como hace el ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, no durmamos como los demás. Si no, permanezcamos sobrios y despiertos. A los que les gusta la cama, duermen en la noche. Y a los que les gusta tomar, se emborrachan en la noche. Nosotros, en cambio, por ser del día, permanezcamos despiertos. Revistámonos de la fe y del amor como de una coraza. Y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos ha destinado a la condenación. Sino que a que hagamos nuestra la salvación por Cristo Jesús, nuestro Señor. Él murió por nosotros. Para que sea que nos halle despiertos o descansando, entremos junto con Él en la vida. Por eso, anímense mutuamente y edifíquense juntos como ya lo están haciendo. Hermanos, les rogamos que se muestren agradecidos con los que trabajan para ustedes. Los dirigen en el Señor y los corrigen. Ténganle mucho aprecio y cariño por lo que hacen. Y vivan en paz entre ustedes. Les rogamos también, hermanos, que reprendan a los indisciplinados. Animen a los indecisos. Sostengan a los débiles. Y tengan paciencia con todos. Cuiden que nadie devuelva a otro mal por mal. Sino, constantemente, procuren el bien entre ustedes y con los demás. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. No apaguen el espíritu. No desprecien lo que dicen los profetas. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Eviten toda clase de mal dondequiera lo encuentren. Que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona. Que se digne guardarlos sin reproche en su espíritu, su alma y su cuerpo. Hasta la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. El que los llamó es fiel y así lo hará. Hermanos, rueguen también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con el beso santo. Les ordeno, en nombre del Señor, que se lea esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, sea con ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, y aleluya, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, y aleluya. nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios no se muda, solo Dios basta, solo Dios basta, aleluya, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, aleluya, 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 aleluya.